Es que de verdad, en serio que el no jugar, osea, te descontrola todo ¿Cuánto falta? 1.60 Y... ok Acá, cerca del minuto Ah, pensé que era el siguiente 60 40 Ah, falta nada Ni siquiera estoy por donde debe de ser, espero me la cuente Me la contó, quien sabe 1.30 Ok, me quedan en 10 segundos Ok, apenas Ok No me quejo Después del choque ese No me quejo Uff, me queda nada de subir a 31 Vamos a intentar Vamos a intentar... Ah, vamos a ver que hay allá, miren Partes Y partes Y hay una don aquí adelante Espérate Espérate, estoy bien fuera Ahí está, 9 de 30 Y hay otro evento aquí Y hay otro evento aquí con este güey, pero creo que es el que acabo de ser, ¿no? Ah, mierda No, el que hice estaba por acá, entonces es nuevo este No, no, no Ok Eh, drift Ok, 20.000 Están bien angostos los... ...callesillas en las que me quiere meter este güey Están bien angostos los... ...callesillas en las que me quiere meter este güey Vean, chingado Pues por lo menos ya cumplimos Todo horrible, ¿verdad? Pero le cumplimos Casi... Casi... ...casi todo el circulo Ya me da miedo rampear cuando quiero que rampee Ya me da miedo rampear cuando quiero que rampee La foto allá atrás Vamos a ir a tomar la foto... Y... Y vamos por el Lancer Vamos por el Lancer Cualquier cosa, pues... Vendo el Lancer y da huevo junto para el Aventador Porque el Aventador eso es de a huevo O sea... Parece que es el carro más rápido de todo el juego Entonces es de a huevo Entonces es de a huevo... Es de a huevo el... 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 El comprarlo... De hecho esto ya nada Creo que costaba 172 mil... Ajá... Bueno... Casi... Casi... 73 mil... Este... Aunque este sea más caro, ah... Parece que... Les digo... El top speed es 202... 218... Horse power... Tiene... Tiene muchísimos más caballos de fuerza Entonces el...